Comenzaré por agradecer profundamente la invitación, un saludo especialísimo al doctor Emilio Balini, presidente del Consejo de América de Argentina, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI, la gentil presentación de la que he sido objeto. Permítanme hacer un ejercicio complicado entre una mirada analítica desde una perspectiva distanciada y, como no puede ser de otra manera, una mirada comprometida, personal, subjetiva de un candidato a la presidencia del Estado plurinacional de Bolivia en estas elecciones presidenciales. La idea fundamental es plantearnos la pregunta de cuál es la situación en la que está la democracia boliviana hoy y cómo debe encararse su realidad de cara a estas elecciones y a la construcción de un proceso democrático de futuro. Un primer elemento que me parece crucial cuando se hace una lectura de Bolivia en el contexto de América Latina y cuando se alinea desde el punto de vista ideológico al gobierno del presidente Morales con una corriente dominante en un determinado momento en la región, no solamente en América Latina, sino especialmente en América del Sur. Se supone que su caracterización está estrictamente vinculada con las ideas de lo que se definió como el socialismo del siglo XXI o un populismo nacionalista o un neopopulismo. Pero probablemente si queremos hacer una caracterización adecuada de la realidad de la realidad de Bolivia, esa caracterización tiene que partir de una premisa fundamental. El país, nuestro país, tiene de acuerdo al censo del año 2012 una auto-identificación, es decir, los bolivianos que se auto-identifican como indígenas ascienden al 40% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la respuesta histórica, la respuesta democrática, la respuesta de proyecto de futuro de nuestro país no puede prescindir de un hecho evidente que es una población muy importante de origen indígena que se auto-identifica como indígena. Esta primera constatación tiene que contrastarse con otro elemento muy significativo. Bolivia tardó 180 años en tener por la vía de un proceso electoral transparente a un presidente indígena por primera vez. Y eso no es poco importante, porque muestra que la composición de la sociedad boliviana no tuvo una representación equivalente a su proporción demográfica y a su representación étnica a lo largo de su historia. Por lo tanto, cuando caracterizamos al gobierno de Bolivia y a la situación de la democracia boliviana y a lo que representa la constitución boliviana del año 2009, no es suficiente decir, estamos hablando de un presidente que se alinea en el, vuelvo a insistir en el concepto, no voy a entrar en más detalles sobre ello, socialismo del siglo XXI. Es algo diferente, es algo que tienen características propias y que deben entenderse primero en ese contexto y después en el contexto de la ideología vigente hoy en esta confrontación aparente o real de dos visiones de América Latina que han estado confrontadas en los últimos 20 años. En mi interpretación, Evo Morales representa el final de un proceso histórico y no el comienzo de un proceso histórico y esto es muy importante porque depende de cómo lo miremos para poder entenderlo desde dentro y desde fuera de hoy. Cuando digo el final, me refiero a que Bolivia vivió un proceso histórico de gran transformación en 1952, conocido en nuestro país como la Revolución Nacional, que marca un par de medidas significativas, el voto universal al que hacía referencia con tanta precisión, el presidente del Cádiz, un contexto de reforma agraria, de democratización de la educación y de construcción de ciudadanía económica a partir de la reforma agraria y de ciudadanía política a partir del voto universal. Esta incorporación que se democratiza con la universalización de una educación que había sido estrictamente urbana y que se convirtió luego en una educación universal para el área rural en ese momento dominante en la geografía de Bolivia, establece un camino que se sigue a lo largo de los años con un proceso que vivimos todos los países de América Latina, las ciudadanas militares y la recuperación de la democracia del 10 de octubre de 1982, que va profundizando esa ruta hasta terminar con el gobierno de Morales. Morales, en consecuencia, es el resultado de una construcción y de una agregación histórica, social y política de la sociedad humana. Y en esa medida, el impacto que él tiene como presidente indígena está más allá del impacto que tiene como representante de una corriente ideológica contemporánea. No es un detalle menor para entender qué es lo que simboliza Morales y cuál fue el proyecto histórico que protagonizó cuando llegó al gobierno el 22 de enero del año 2016. El siguiente paso para comprender esta realidad, partiendo de la premisa número uno, se trata del primer presidente indígena de nuestra historia y en consecuencia con una fuerte carga simbólica y en consecuencia con una fuerte base de legitimidad. Porque establece algo muy importante, lo que de manera conceptual se había logrado desde 1952 y había sido construido por diferentes gobiernos del que yo mismo formo parte en esa sucesión de construcción por agregación, y en ese momento, se requería la legitimidad de la sociedad boliviana, ese 40% del mundo indígena, entra como protagonista de la sociedad, se instala legítimamente en el centro del poder, comienza a generar protagonismo político, social y económico y acelera la movilidad social en Bolivia. No es que antes, porque a veces hay algunas interpretaciones alegres, sobre todo para quienes están fuera de América Latina, de que Bolivia vivía una suerte de apartheid antes del gobierno del presidente Morales, lo cual no es correcto, siendo la explicación que acabo de desarrollar brevísimamente sobre la construcción de la inclusión y de una sociedad plural y universal, que no era la Bolivia anterior a 1952. El paso siguiente es una constitución que establece un esfuerzo con ciertos elementos de desajuste y con ciertos problemas técnicos de los que no voy a hablar en detalle, que define al país como Estado plurinacional. Que no quiere decir, y este es otro error de apreciación, que Bolivia deje de ser una república. Bolivia no ha dejado de ser una república. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado, aprobada por el presidente Morales en el año 2009, dice, la República de Bolivia escoge como su forma de organización el sistema republicano, no voy a entrar en detalle obvio de la separación de poderes, que se reconoce como parte fundamental de la democracia representativa boliviana. Por lo tanto, la construcción del Estado plurinacional no es la negación del modelo republicano de gobierno, que es el camino democrático que escoge Bolivia en octubre de 1982. Pero el elemento interesante es el reconocimiento explícito de los derechos indígenas. Uno podría decir que las constituciones bolivianas anteriores incorporaban ese reconocimiento universal, obviamente, porque cuando tú estableces los derechos de ciudadanía y derechos políticos, en consecuencia, estás incorporando a todos. Pero una sociedad como la nuestra requería de una afirmación explícita y diferencial. Por eso la Constitución Boliviana actual tiene un capítulo dedicado a los derechos indígenas que establecen características particulares de lo que representa la construcción de un articulado, la articulación, para decirlo mejor, entre la mirada occidental de la Constitución Boliviana, que no se ha abandonado, y la incorporación de tradiciones, de usos y costumbres, que incluso tienen que ver con la forma de concepción del sistema jurídico. No voy a entrar en el detalle de en qué medida estos principios de transformación se han aplicado, pero por lo menos plantean un desafío interesante de construcción conceptual que acepta la evidencia de esa raíz occidental. No es poco importante recordar, porque parece que los latinoamericanos a veces asumimos que nuestros modelos constitucionales son copy-paste de la Constitución francesa, perdón, de la Constitución estadounidense o de la Revolución Francesa, se olvidan muchos de la Constitución de Cádiz de 1812, pero el primer continente de este mundo, la primera región de este mundo, que de manera colectiva establece y escoge el modelo republicano-democrático que está basado en ideólogos latinoamericanos que participan en la construcción de la visión republicana de principios del siglo XIX, es americano. Después de los Estados Unidos, el conjunto de nuestras naciones escoge un camino de articulación democrática que no se había vivido en ese momento en la mirada del despotismo ilustrado monárquico europeo. Por lo tanto, no hay que hacer una presunción de vinculación ajena entre nuestra mirada republicana como si fuera una copia de un modelo externo, sino de que nosotros fuimos parte también de su construcción conceptual y teórica. La Constitución de Bolivia, por lo tanto, intenta articular dos tradiciones históricas y está en construcción de ese camino que yo no veo razón alguna para negar de manera categórica, sino por el contrario, para interpretar, para aplicar y para modificar en aquello que pueda ser modificado. Pero, hago esta precisión para que ustedes cuando piensen en Bolivia y piensen en Evo Morales no piensen exclusivamente en la significación de su adhesión ideológica en el siglo XXI, sino lo que él representa, más allá de su adhesión ideológica, como simbolismo de un proceso de integración y de incorporación social irreversible. Primera conclusión. ¿Sería una tontería para cualquier candidato a la presidencia de Bolivia el pretender un retorno a un pasado previo al 22 de enero de 2006? ¿O el desconocimiento de la evidencia legítima de que un presidente indígena haya construido una visión de futuro determinado? Podremos, sobre esa base, discutir lo que nosotros creemos que hay que hacer de aquí en adelante y por qué razón creemos que lo que se está haciendo se agotó, está contaminado por un conjunto de elementos negativos que trataré de describir brevemente en los próximos minutos y que requiere de un momento de cambio muy importante que recupere valores esenciales de lo democrático. Pero subrayo esto porque no es lo mismo el socialismo del siglo XXI de Venezuela, el socialismo del siglo XXI de Nicaragua o la revolución cubana y su anquilosamiento que lo que se está viviendo en Bolivia desde el punto de vista de las transformaciones conceptuales que el país requería independientemente de si ese presidente indígena era liberal, socialista, populista o no. Este es un elemento de categorización muy importante. El segundo aspecto que hay que revisar tiene que ver con el manejo de la economía que el gobierno del presidente Morales ha hecho y que suele ser su carta de presentación internacional. Ustedes dicen, podrá decir él o podría decir teóricamente, podrían cuestionar muchas cosas de las que yo hago, pero yo les puedo mostrar unas credenciales económicas impecables. Yo diría que la palabra impecable no es adecuada, yo diría que el manejo macroeconómico ha sido correcto porque Morales entendió y este es un elemento que la historia reciente en América Latina nos ha enseñado. Algunos entendieron y aprendieron la lección y otros no. Creer que el manejo macroeconómico responsable es una receta neoliberal, fondo monetarista y del Banco Mundial es un absoluto disparate. El manejo macroeconómico responsable es una condición imprescindible, podremos decir que no suficiente, pero sí imprescindible, para la administración de una nación, cualquiera que ésta sea, en la dirección ideológica que uno quiera escoger. Ese probablemente fue el logro pragmático más inteligente de su gobierno, que con una retórica socialista revolucionaria de transformación, de cambio y de ruptura, colocó a un ministro de Hacienda que venía de, para ponerlo en sus propios términos, de la tradición neoliberal de un banco central responsable e independiente y de un manejo de las cifras grandes en el mismo nivel y en la misma lógica de cualquier país serio que se respete en el manejo de la política económica. Esto sería magnífico desde un punto de vista puramente teórico y no sería sustentable en la dimensión de sus resultados si uno no pudiera medir exactamente lo que representó el momento de bonanza económica, que no fue exclusivo de Bolivia, que fue un tema global en América Latina y en particular en América del Sur, vinculado a la subida espectacular de los precios internacionales de nuestra materia espiritual. Bolivia tiene una estructura de producción fundamentada en la producción de hidrocarburos y la exportación de gas natural, fundamentalmente a Brasil y a la Argentina, la producción de minerales, que sigue siendo su exportación tradicional histórica, y la exportación agroindustrial, que fue la revolución de transformación productiva económica en la década de los años 90 del siglo pasado y que se convierte en el tercer componente adicionalmente a otros productos con valor regregado. La subida de los precios internacionales marcó cifras que no tienen precedente en la historia de Bolivia desde el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, con la diferencia de que el Cerro Rico de Potosí beneficiaba a la corona española y no directamente a nuestro país, lo que entonces era la audiencia de charcas, pero en el gobierno del presidente Morales esto ha sido una realidad. Y cuando hago esta comparación, no estoy haciendo un juego de metáfora, estoy hablando de un hecho objetivo y real. Para que ustedes tengan una idea de mi propia experiencia como presidente, la exportación del millar de pies cúbicos de gas en mi gobierno fluctuó en el periodo de casi dos años que ocupé la presidencia entre 1.20 y 1.70 dólares por millar de pies cúbicos exportados a Brasil. El presidente Morales, a los largos de sus 13 años de gobierno, ha logrado precios de exportación que fluctúan entre 7 y 13 dólares por millar de pies cúbicos. Calculemos 8 y medio o 9 como promedio. Calculen ustedes lo que representa la misma cantidad, un millar de pies cúbicos de gas, en un gobierno inmediatamente anterior que en otro gobierno. Eso le ha permitido un conjunto de ingresos impensados. Bolivia tuvo durante los últimos 20 años anteriores a su gobierno exportaciones que fluctuaban entre los 800 y los 1.800 millones de dólares. Yo terminé mi presidencia con una exportación de 2.800 millones de dólares. El presidente Morales llegó a exportar por un valor de 13.000 millones de dólares en el pico de su éxito y hoy día está en 8.000 millones de dólares de exportaciones. Lo que te permite establecer una comparación de cifras que explican la posibilidad de llevar adelante políticas de inversión social lo suficientemente impactantes como para generar una reducción real de la pobreza. En términos de inversión social, Bolivia ha tenido éxito incuestionable si hace una comparación sobre sí misma. Es decir, el nivel y la rapidez de reducción de la pobreza en el gobierno de Morales ha sido importante sin ninguna duda. Ha sido muy significativo. Pero si tú comparas las cifras de reducción de pobreza en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, o en Paraguay, te darás cuenta de que los niveles de reducción de la pobreza en esos países son exactamente equivalentes 10 puntos más, 10 puntos menos. Estás hablando en países 65-68% de reducción de la pobreza, en Bolivia 52-53%, en algunos países más, en algunos países menos. ¿Qué quiere decir eso? Que la inversión social no está estrictamente vinculada a la orientación ideológica del gobierno, sino a los ingresos espectaculares que se han tenido y a la aplicación de medidas parecidas. Los países que dan bonos de compensación a los niños que van a la escuela, a las mujeres por la maternidad o a la tercera edad por una jubilación que se universaliza, no tienen que ver con que el país sea socialista, estatista, nacionalista o liberal. Hay bonos en países que han tenido economía liberal y hay bonos en países que han tenido economías de corte estatista para ponerlo de manera fácil. El presidente Morales ha sido lo suficientemente pragmático como para entender que la palabra nacionalización tiene matices. Cuando se habla de la nacionalización de los hidrocarburos, en realidad de lo que se habla es de una reformulación de los contratos con las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales que operaban en Bolivia antes del decreto de nacionalización siguen operando en Bolivia después del decreto de nacionalización. Es decir, no se ha producido una confiscación o una expropiación de sus bienes. Se ha reformulado los contratos, se ha ampliado su plazo de participación y lo que se ha hecho, cosa que hay que aplaudir, es un incremento de los impuestos que pagaban antes de la llamada nacionalización en comparación con el después de la llamada nacionalización que tiene que ver con una medida que yo llevé adelante el referéndum de hidrocarburos del año 2004 que planteó precisamente esas premisas que se aplicaron en la ley de hidrocarburos y en la llamada nacionalización. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el manejo económico no ha roto la ortodoxia de una mirada macroeconómica sensata y de un pragmatismo interesante con relación a la presencia de la inversión internacional. ¿Qué es en consecuencia lo que Morales nos deja desde el punto de vista de lo positivo? Desde el punto de vista de lo positivo nos deja el cierre de una página histórica que hay que mantener y profundizar que es la presencia a partir de hoy de una discusión que hoy ya no es posible. Hoy cualquiera puede ser candidato indígena o indígena mestizo, blanco, verde, azul o amarillo. Segundo, la participación legítima en la sociedad económica, social y política del mundo indígena está fuera de toda discusión. Cuando yo ocupé la presidencia un 30% de los parlamentarios eran indígenas, hoy día prácticamente un 47% o 48% lo son. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha instalado una acción que además establece algo muy importante. Una cantidad importante de ministros y ministros y ministros del presidente Morales han sido de origen indígena, con lo cual se terminó un debate que era la exclusión, era tú puedes llegar si eres indígena hasta aquí pero no puedes llegar hasta aquí más arriba porque había un círculo de poder de una élite que controlaba las decisiones que ha sido rota y que ha sido sustituta. Ese es un elemento positivo. El segundo elemento positivo es un manejo económico sensato. Podría decirlo, y voy a decirlo rápidamente para que ustedes tengan una idea, el problema que enfrenta Bolivia hoy es un altísimo déficit fiscal, un déficit que está acercándose al 8%, está por encima del 7%, que es una cifra muy alta. Ha más que duplicado la deuda externa y la ha duplicado dependiendo fundamentalmente de un gran prestamista que es la China que se ha convertido en el acreedor más importante de Bolivia a nivel internacional en la deuda externa, ha multiplicado por 6 el gasto público y ha reducido las reservas que tenían un nivel de reservas internacionales del Banco Central muy alto a niveles y cifras preocupantes. Como el escenario de crecimiento fue tan espectacular, esos problemas estructurales complejos en una economía en recesión o en una economía en crisis te plantearían respuestas muy complicadas para el futuro inmediato. No es una circunstancia que estemos viviendo hoy en Bolivia, pero son llamados de atención de cómo se pasó una etapa de éxito a una etapa de desaceleración y de preocupación para un manejo macroeconómico que probablemente tiene que generar acciones distintas que nada tienen que ver porque la pregunta que te viene inmediatamente es lo que usted está proponiendo es una receta neoliberal. No, no estoy proponiendo una receta neoliberal. Estoy proponiendo una receta que establezca un manejo sensato de la economía que no requiere medidas de shock ni la discusión que algún país ha tenido que enfrentar entre medidas gradualistas y medidas de shock, pero sí implica una reformulación de nuestra propuesta de productividad económica, la posibilidad de diversificación de la economía y de no dependencia excesiva de una matriz productiva completamente dependiente de los recursos naturales, una modificación de la matriz energética del país, sobre todo pensando en las potencialidades de la energía eólica y la energía solar, un enfoque de transformación significativa de la mayor reserva internacional de Bolivia en el litio, la más grande del mundo y una respuesta adecuada en las gigantescas reservas de hierro que tenemos en el Mutum. Es decir, que esos recursos naturales puedan generar transformación y diversificación en una orientación de mediano y largo plazo. ¿Dónde está el pecado mortal, si me permiten el término de la ciencia? Primero, la idea absolutamente falaz desde mi punto de vista de que una persona es el cambio, la transformación, la revolución, los elementos de modificación, la legitimidad, lo es todo. Yo siempre hago una frase que me permite explicar la situación. La teoría que plantean algunos de que Bolivia sin el presidente Morales es ingobernable. Si eso fuera verdad, estaríamos estableciendo dos premisas de conclusión. La primera, que somos un país de minusvalios, que requerimos de una persona para poder existir como nación. Y eso tiene que ver con un desmesurado culto a la personalidad. Eso tiene que ver con la construcción de una mitología en torno al presidente. Y eso tiene que ver con una identificación de caudillo, una de las peores tradiciones latinoamericanas, en el sentido negativo de la palabra caudillo, si es que puede entenderse que tenga algún sentido positivo, que marca la imposibilidad de entenderte como sociedad si no estás conducido, liderado y, digamos, protegido por ese pater familias que vendría a ser el iluminado, en este caso, el presidente Morales. Eso es algo que no podemos admitir en un modelo democrático basado en instituciones. Y la segunda conclusión es que al lado de una sociedad minusválida que no es, en la que yo no creo, yo creo que por supuesto Bolivia es una sociedad con una extraordinaria potencialidad y que por lo tanto tiene la capacidad de construir liderazgos en un sentido genuinamente democrático que sustituyan a los liderazgos anteriores. La segunda conclusión sería un fracaso de la propuesta política del presidente. Porque si un presidente llega al gobierno para decirte yo tengo un proyecto histórico colectivo que además es la base de su propuesta, resulta que ese proyecto histórico colectivo está anclado en mí, pasa por mí y no funciona sin mí, es un fracaso de él como líder Bolivia. Por lo tanto, sería la aceptación de esa realidad que es probablemente el peor defecto de gobierno. La presunción de que somos una sociedad de incapaces y la presunción de que el presidente no ha sido capaz de construir a su vez una propuesta que lo sustituya, que lo trascienda y que lo proyecte en el tiempo. Esto tiene que ver con una naturaleza íntimamente autoritaria del presidente. el presidente es una persona que concentra poder, que cree que la concentración del poder es la receta del éxito, que ha tenido que enfrentar una transformación histórica que no viene de su propuesta original, que es la transformación histórica de las autonomías departamentales. Autonomías o federalismo, una discusión falsa hoy en Bolivia hay sectores que dicen hay que ir al federalismo cuando en realidad el mecanismo de autonomía es tal como está planteado constitucionalmente es una forma de federalismo, pero no voy a entrar en la discusión conceptual y teórica sobre ello, sino hacer una reflexión fundamental desde las regiones, fundamentalmente desde el departamento de Santa Cruz y el departamento de Tarija, el departamento de Santa Cruz la locomotora económica y dinámica de la creación de riqueza en Bolivia y el departamento de Tarija el núcleo de las reservas más importantes de gas de nuestro país se genera la demanda de la descentralización que en un momento dado se convierte en un falso debate ¿por qué? porque unas élites ultra reaccionarias en alguno de esos departamentos plantean la lógica secesionista ¿qué porcentaje? 4, 5% con suerte ¿cuál es el argumento del gobierno? quienes proponen las autonomías quieren quebrar Bolivia quieren separar el país quieren dividir eso no fue verdad en la noción histórica y en la concepción de un departamento hay que recordarlo el departamento de Santa Cruz ha tenido precisamente por su gran crecimiento una gran migración del occidente de Bolivia del área andina de los indígenas quechos y demás que hoy día forman por lo menos un 40% del total de la población del departamento de Santa Cruz que con el departamento de La Paz son el 60% del total de la población los dos departamentos más importantes demográficamente son La Paz y Santa Cruz el uno andino el otro oriental la construcción de las autonomías es un logro histórico que no se le debe al presidente Morales que se hizo a pesar del presidente Morales al punto de que tuvimos que hacer dos referéndums nacionales por las autonomías en el primer referéndum cuatro departamentos dijeron sí a las autonomías y cinco departamentos dijeron no a las autonomías teníamos un país quebrado quebrado porque cómo aplicabas un modelo autonómico que se dividía en un país centralista por una parte y en un país descentralizado por la otra ¿por qué se produjo ese voto? porque Morales dijo a sus votantes voten no a las autonomías y eso hizo que cinco departamentos votaran que no cuando se dio cuenta de que un país en ese contexto no podía seguir funcionando se hizo una segunda consulta para reformular la pregunta y para reformular la propuesta y el presidente esta vez de manera pragmática dijo vamos al sí y los nueve departamentos aceptaron el concepto de autonomía pero la autonomía hoy en Bolivia es retórica teoría ley no se ha convertido en una realidad pero entramos en un desafío democrático para el próximo gobierno de hacer realidad la autonomía las autonomías departamentales con sus protestades sus características de responsabilidades compartidas responsabilidades exclusivas responsabilidades protestativas etc no entro en el detalle pero ese es el segundo cambio histórico a pesar de Morales y que Morales se ha negado a aplicar y que es un desafío fundamental la realización de hacer práctica y evidente las autonomías departamentales con todas sus prerrogativas el tema de fondo la democracia el presidente Morales ha entrado en una suerte de desvinculación de la realidad de romper amarras con la realidad de considerar que él tiene por sus propias características las posibilidades de ser presidente indefinidamente y quiere ser presidente y para eso no ha dudado un instante en darle la espalda al voto popular el presidente se confundió cuando convocó al referéndum del febrero del año 2016 él había ganado las elecciones con el 61% de los votos en enero en diciembre del 2014 y dijo si yo hago una consulta para modificar la constitución con el tiempo suficiente es decir cerca del inmigrante unfo electoral voy a ganar y por lo tanto consultó al pueblo a través de un referendo popular si estaba de acuerdo en modificar el artículo que establece un límite máximo de dos elecciones consecutivas para el presidente y el resultado estrecho fue en favor del no ese no estrecho pero categórico fue irreversible y le dijo al presidente usted tiene que irse a su casa ahora en enero del año 2022 perdón del año 2020 y dejar paso a un nuevo presidente y tiene que tener un candidato propio que represente a más que no a sus candidatos el presidente se negó a aceptar esto forzó al tribunal constitucional a una interpretación alegre y absolutamente arbitraria del artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos que establece que todas las personas tenemos derecho a ser elegidos y a elegir prescindiendo de que una constitución que como establece cualquier norma constitucional limita los poderes discrecionales que gobierna y por lo tanto no es ilegal ni muchísimo menos vulnera ningún tipo de derecho de nadie el que tú le digas a un presidente porque tu propio pueblo ha votado por esa constitución que los límites de su mandato son dos o uno o uno cada intermedio en el caso de Bolivia dos consecutivos ¿por qué? porque tienes la obligación de limitarlo el presidente en consecuencia ha vulnerado la constitución y está en este momento planteando su candidatura en nuestra interpretación de manera ilegítima e inconstitucional por mucho que el tribunal constitucional haya modificado la aplicación de ciertos artículos potestad que el tribunal constitucional de Bolivia no tiene y que me imagino que ningún tribunal constitucional tiene un tribunal constitucional puede interpretar la constitución pero no suspender la aplicación de algunos de sus artículos que es lo que ha tenido que hacer el tribunal constitucional para inhabilitar la aplicación del artículo 168 y lo más dramático es que el presidente ha forzado al tribunal electoral a legitimar su candidatura porque también controla el poder electoral el problema de fondo en Bolivia en consecuencia tiene que ver con la construcción de las instituciones democráticas el presidente no cree en las instituciones democráticas cree en una democracia a su imagen y semejanza cree que la forma de llevar adelante las cosas es como a él le parece cuando la gente vota a su favor él es profundamente democrático cuando la gente vota en su contra él desconoce la legitimidad del voto popular y eso ha tenido un efecto muy fuerte sobre la ciudadanía la ciudadanía incluso aquella que cree que ha hecho un buen gobierno cree que ya llegamos a un momento en el que esto tiene que cambiar pero desde un punto de vista de las ideas uno puede aceptar la transformación al Estado plurinacional de Bolivia puede aceptar la diversidad puede aceptar el reconocimiento de 36 lenguas que representan la riqueza de nuestras culturas pero no puede aceptar que esa constitución que reconoce el modelo republicano rompa a través de las acciones de gobierno la legitimidad de la construcción de una república con separación de poderes la necesidad de un sistema de balances y de chequeo checan balas que dirían los americanos en el idioma pragmático que a veces nos expresa mejor que el castellano algunas cosas que te permita definir una estructura de mediano y largo plazo que es lo que ha hecho Morales la desinstitucionalización dramática de la democracia boliviana la democracia a imagen y semejanza de una persona se convierte en una democracia coja insuficiente o simplemente en una no democracia práctica y este es el elemento que nosotros creemos que tiene que transformarse nosotros creemos que tiene que cambiarse la forma de entender la institucionalidad democrática que no es una abstracción uno de los aspectos más interesantes para demostrarlo tiene que ver con un sistema judicial que está completamente corroído una justicia que nunca tuvo un buen funcionamiento sería una mentira decir que Bolivia tenía una gran justicia antes de Morales pero él la ha empeorado lo que parecía muy difícil la ha empeorado porque tenemos una justicia con tres características dramáticas una justicia partidizada con gente militante del gobierno o próxima al gobierno que responde a los mandatos del poder ejecutivo una justicia profundamente corrupta y lo peor del asunto una justicia con una gran incapacidad profesional con gente que no tiene la idoneidad para llevar adelante su trabajo porque la forma en que ha sido elegida ha sido con una preselección del congreso que limitó la posibilidad de que los mejores se presentaran para ser candidatos en Bolivia tenemos el voto directo por 57 cargos de la cabeza del gobierno judicial lo cual es un caso único en la historia del mundo y que ha tenido dos resultados electorales con el 60% de votos duros y blancos cuando se preguntaba sobre la persona que querías votar para un juez ¿cuál es la realidad de Bolivia en consecuencia? de una profunda desinstitucionalización de un profundo autoritarismo de una incapacidad de entender el pluralismo político el sistema de partidos implosionó antes del año 2006 y después del año 2006 el presidente construyó la idea de un partido hegemónico único y excluyente el movimiento al socialismo como el centro y el punto de partida y llegada del sistema político el ejemplo más ilustrativo en 13 años de gobierno el presidente no se ha reunido una sola vez con el jefe de la oposición ni una sola vez el presidente controla dos tercios del congreso la asamblea legislativa con el nacional que toma las decisiones arbitrarias que quiere algunas buenas algunas malas algunas regulares algunas pésimas independientemente de las opiniones de una oposición que está estrangulada y sin capacidad de llevar adelante sus iniciativas por ese control de dos tercios que tiene tanto en la cámara alta como en la cámara baja eso podía haberse administrado de una manera más sensata no es que los dos tercios sean ilegítimos porque los ganó por la vía del voto que favorece además a la primera mayoría pero no implica o más bien retrata cuál es la voluntad de un presidente y de un gobierno por llevar adelante una determinada política nuestra propuesta en consecuencia tiene que ver con un shock democrático como habías mencionado un shock democrático que construye una democracia del siglo XXI que no repita los errores de exclusión y de círculos cerrados de élites de poder del sistema democrático del 82 al 2006 que no continúe con el autoritarismo secante y de destrucción institucional que protagoniza del presidente que modifique el sistema judicial de manera inmediata nada más llegar al gobierno porque una justicia que no funciona no es el aval de una democracia que funciona una democracia sin justicia no es democracia y vale para los más pobres y vale para los más acomodados y vale para la persona y vale para la empresa porque cuando tú no tienes seguridad jurídica no tienes posibilidades de confiar en la sociedad en la que vas a trabajar cuando tú no tienes una justicia que responda sino al dinero y a la influencia no tienes posibilidad de apelar a ella para ser escuchado nosotros creemos además que hay que construir una democracia de ciudadanos recuperando el concepto de la ciudadanía como la persona con capacidad creativa con iniciativa propia el reconocimiento de la importancia de lo privado dentro de un escenario comunitario nosotros nos llamamos comunidad ciudadana en los dos puntos en los dos extremos de lo que representa la palabra comunidad la comunidad como tradición histórica prehispánica de Bolivia y la comunidad global que hoy día desafía lo que el siglo XXI nos plantea para integrarnos como comunidades más allá de la nación esa construcción de ciudadanía y comunidad tiene que reformular la idea de la democracia basada en instituciones en equilibrios y en un poder limitado para el presidente en este contexto creemos que ha llegado el momento de un cambio fundamental por agotamiento de propuesta por altos niveles de corrupción en la administración pública del presidente y su gobierno no tanto no estoy haciendo ninguna apreciación personal el gobierno del presidente Morales tiene muchos actos de corrupción a su alrededor no hago ninguna personalización pero creo que son niveles de corrupción inaceptables creo que son niveles de desinstitucionalización inaceptables y creo que son propuestas de transformación que ya se agotaron todo lo que Morales podía darle a Bolivia ya lo dio y lo que creemos nosotros es que tiene que haber un cambio y una modificación hacia adelante termino diciendo que para alguien que quiera hacer un planteamiento honesto y coherente de transformación democrática en Bolivia y creo haberlo expresado en mi exposición la lógica de usar la demagogia de todo lo que hizo el anterior está mal no tiene sentido Bolivia no está en una circunstancia como la que ha vivido Brasil Bolivia no está en una circunstancia como la que ha vivido Colombia son circunstancias distintas es decir el antitotal no tiene sentido porque la realidad boliviana que creo haber descrito por la naturaleza y sus características étnicas y sociales marca un proceso de transformación en el que hay que recuperar y reconocer elementos de transformación positivos pero hay que decir basta al autoritarismo personalizado y basta a la destrucción del sistema democrático como modelo de vida en Colombia si Bolivia escogió el 10 de octubre de 1982 mi vida en democracia creo que eso es lo que tenemos que darle a Bolivia independientemente del discurso muy bonito medio bonito o feo que cualquier ciudadano pueda escuchar o querer escuchar yo respeto lo que se ha hecho positivamente pero creo que hay que hacer transformaciones estructurales en la parte económica y aquí termino definitivamente es lo que dije al principio cambio del modelo productivo orientación de diversificación y de nueva matriz una nueva matriz energética una construcción que se articule a través del medio ambiente como articulador del desarrollo económico y en lo social la realidad de una educación que ha logrado resultados interesantes en cantidad pero que tiene desafíos gigantescos en calidad de medición imprescindible para saber dónde está Bolivia y en el ámbito de los derechos sociales la profundización de aquellos logros entendiendo que sin inversión social no hay un crecimiento real ni del modelo democrático ni del modelo económico ni del modelo de ser lo suficientemente distanciado como analista para darles una visión que no sea estrictamente subjetiva pero ser muy categórico en aquellas cosas que me parece que plantean una necesidad de cambio y de transformación de la sociedad muchas gracias gracias